Venezolanismo Teredulia y recuerdos Comida tan sabrosa Y expresiones tan hermosas De mi Venezuela linda Venezolanismo Su punto de reencuentro Con este hipocaranda Entre música y nosalquea De mi Venezuela linda Venezolanismo Venezolanismo Ay, 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 ay Amigas y amigos, sean todos ustedes bien Bienvenidos a Venezolanismos.net Reciban los saludos cordiales De quienes habla Estipo Caranda, certificado del auditor número 15.640 Miembro activo Del famoso sindicato profesional De trabajadores de radio, teatro Cine, televisión Y afines, afines, bueno Todo lo que se pegue por ahí, el camarógrafo El audio Bueno, todo lo que hagan La gente que está por ahí, el maquillista Usted que seguramente está trabajando en televisión Y dice, pero yo soy Yo lo que soy es un fotógrafo Bueno, me das en el sindicato Esto es lo mejor que usted puede hacer El sindicato Por poco dinero Usted va a estar protegido Va a tener un abogado Usted paga solamente 30 dólares al año Que no es nada Y ya tú tienes tu carnet del sindicato Y eres miembro Pero Pero si tú quieres tener realmente Una protección total Total Usted puede pagar una mensualidad Ahora Ahora, no cualquiera puede entrar al sindicato ¿Qué cosa tan necesaria? Para poder pues mantener el sindicato limpio Hay que demostrar que Eres locutor Locutora Has hecho cursos Eres actriz ¿Qué trabajos has hecho? Para poder No decir Mire, yo soy actor Y ya entré No, no ¿Qué trabajos has hecho? Si no has hecho Primero tienes que estudiar Demostrar qué curso has hecho Dónde has salido Tener unos videos Por ahí Por lo menos Y entonces Si vas a poder participar Dentro de las variedades Que se hacen en el sindicato Y tener Pues Disfrutar de los privilegios Bueno mis amigos Bienvenidos a Venezolanismos.net Vamos a comenzar desde ya Con las diferentes palabras Antes Antes que todo Quiero Recomendarle a usted Que le gusta La buena Lectura El periodista de televisión Conductor principal Anchor De Megatelevisión El famoso Ricardo Brown Amigo mío Trabajamos juntos En Mega Bueno no trabajé en Mega Traje fue Para WDLP WDLP Y él estaba trabajando Para un programa Donde él Lo hacía con Guillermo Descalzi Y ahora Él es Anchor Pues de De Megatelevisión Lo hace perfecto Lo hace muy muy bien Bueno Él ha escrito Un libro El cual Se los recomiendo Donde él habla Los secretos Que él vivió Como reportero De Univision Y de Telemundo Todos esos secretos Que usted no sabe Porque no trabaja En televisión O usted que trabaja En televisión Le gustaría saber Pues usted no sabe La cantidad de cosas Que se viven Allí en Univision O en Telemundo Lo que está detrás De las bambalinas O detrás De cámaras Lo que usted no ve Lo que usted No sabe El libro lleva Por nombre Escrito En Chenandoa Ya salió al mercado Por el sello De Isla Books Publishing Aquí de nuestra Bella Miami Bueno Escrito En Chenandoa Es un libro Sobre Y para mucha gente Así lo piensa La misma empresa Isla Books Brown Que es el escritor Traza por vez primera Estas páginas Todo lo que la gente No se atreve a contar Esas experiencias Memorizadas Con una diversidad Al estilo Pues que lo lleva Brown Y todo lo que él vivió Delante De Hugo Chávez Frías Delante de Bill Clinton De Hillary De De Luis Carlos Julio Iglesias De Octavio Paz Bueno De todos De Pedro Sexet María Celestia Raraz Don Francisco El mismo Guillermo Descalzi Jorge Ramos Y por supuesto Estivo Caranda Este servidor No mentira No habla de mí Allí en el libro Pero le quiero decir Que hay muchos secretos Que usted se va a enterar Escrito Echenandoa Que nombrecito Brown Que le pusiste A este libro tuyo Bueno la cosa es que ya usted Puede adquirirlo Puede ir a www.islavux.com Slash Ricardo Underscore Brown Punto Htm Se les quiere Bye Venezolanismos Teredulia Y recuerdos Comida tan sabrosa Y expresiones tan hermosas De mi Venezuela linda Venezolanismo Su punto de reencuentro Con este hipocaranda Entre música Y nos baña De mi Venezuela linda Venezolanismos Y expresiones tan hermosas